Música Bueno, Dios les bendiga Vamos a abrir nuestras Biblias Gloria a Dios Pongan su Biblia allí en segunda de Timoteo, por favor Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Dígale que está a su lado, por favor Te está diciendo que no seas cobarde Díganselo al que está a su lado, por favor Te está diciendo que no seas cobarde ¿Se lo dijo? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía Si usted está siendo cobarde Eso no se lo dio Dios ¿Hola? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder Repita conmigo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4.13 ¿No los oigo? ¿Otra vez? Vamos, sea profeta y señale que está a su lado y dígale No te olvides ¿Sabe por qué? Porque uno se olvida Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Bajamos los brazos muy rápido Dios dice, ah no, así no Se acobardan muy fácil Así no Los hijos de Dios no fueron preparados Para ser cobardes Sino para ser valientes Esforzados Él dice, mira que te mando Que te esfuerce y seas valiente ¿Está escuchando? ¿Qué dice el Señor? Que te esfuerces ¿Qué es esforzarse iglesia? Es cuando Cuando hay desánimo Es negarse Cuando hay desaliento Es negarse Yo tendría que pasarles a ustedes Un domingo que la iglesia esté bien llenita La película del progreso del peregrino Entonces ahí van a ver a un hombre Luchando y esforzándose Contra viento y marea Todos, todos los creyentes del mundo Deberían de ver La película del progreso del peregrino Fue escrita en el año La historia esa fue escrita en el año 1500, 1400 Y fue escrita después que el que la escribió Estuvo 11 años en la cárcel Pero antes de soportar los 11 años de la cárcel Se fue a un monte a suicidarse, a matarse Y cuando se fue a suicidar Un ángel se lo llevó para el cielo Y le mostró el cielo y le mostró el infierno Y estuvo hablando con el profeta Elías Lo tienen en la radio ese testimonio Se llama La Experiencia El testimonio de Juan Bunia Y ese hombre estuvo 11 años en la cárcel Y le decían Niega a Cristo y te damos libertad Si sale no predique Y dice no Si yo salgo voy a predicar Te vas a pasar dos años más en la cárcel A los dos Y así hasta los 11 años Su esposa tuvo 3, 4 hijos Mientras él estaba preso Porque la dejaban estar con la esposa Y él cuenta que vio no sé cuántas generaciones de ratas De ratones Dar A luz ahí en la cárcel 11 años preso Decirle que esto es lo igual que nosotros ¿No? No tenemos para pagar el agua o la luz Y ya decimos Ay no Cristo no está conmigo 11 años preso Y su mujer tuvo 6, 7, 8 hijos Solita vendiendo carbón Sus hijos más grandes iban a las fábricas de carbón A arrancar carbón Y a sacar carbón Y un poquito de carbón que sobraba A veces les pagaban el jornal con carbón Y ellos lo vendían un poquito más caro Y con eso comían No nos ha dado Dios espíritu de cobardía Jesús dijo Los cobardes No entran en el reino de los cielos ¿Y sabe por qué? Porque él dice En su palabra Yo te dije que te esfuerces Y seas Muy valiente No valiente Muy valiente Muy valiente Al punto que si Tu padre y tu madre te dejaran Tengas que seguir ese camino igual Mi padre y mi madre me abandonó Mi marido me abandonó Mis hijos me abandonaron Sigue a Cristo igual Porque él tiene el poder De regresarte todo No nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder Espíritu de poder ¿Qué es un espíritu de poder? Si sabemos que es el espíritu santo Pero si no entendemos Que el espíritu de poder Nos da las habilidades Para hacer Todo lo que Cristo quiere que hagamos Él no nos va a mandar A hacer cosas imposibles A la fuerza humana Sin antecapacitarnos Nunca te va a mandar A hacer algo Que él no te haya provisto Todo lo que necesitas Para que lo haga Si te manda a creer En medio de un montón De incrédulos Porque te dio la convicción Para que creas Si te manda a amar Cuando nadie ama Es porque puso su amor No con tu amor Su amor Para que puedas amar Tolorar Soportar Sin decir ni pío Hola No podemos nosotros Venir ante Dios Diciendo Señor Han dado muerte A todos tus profetas Y solo yo he quedado Y quedo pegado Hablando a lo uruguayo Quedo pegado Porque Dios le habla Y le dice Me he reservado Siete mil profetas Siete mil siervos Siete mil hijos Siete mil siervas Y siervas Siervos Y siervas Siete mil Y tú dices Yo solo he quedado Vamos Dígale a ese lado Tú no quedes pegado Señor Pobrecito Yo pobrecita Yo señor Que mal que me va Que mal que me siento Y Dios dice Que hijo No te basta Mi gracia Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad Bástate mi gracia Bástate mi poder Bástate mi nombre Bástate mi palabra Si los demonios Tiemblan al nombre De Jesús Y eso para usted No es mucho Si los demonios Huyen a la presencia De Dios Y eso para usted No es mucho Dios dice Que va a suceder Y sucede Y eso para usted No es mucho Decirle que Doctorado Entonces ¿Para qué te quejas? La mente Es el hombre En su pecado En eso sí Que se lamente ¡Ay! Eso sí Tienen que decir Los pecadores ¡Ay! ¡Ay! Los pecadores Tendrían que decir eso Porque un hay Horrible Va a salir Por todas las naciones En cualquier momento Vamos a mirar Algo que tengo Para compartir Con ustedes Dos añitos Tiene esta criatura Espere que se lo voy a leer Mateo 21 16 Les preguntaron A Jesús Los fariseos Oye lo que estos dicen Y Jesús les dijo Sí Nunca leíste Desde la boca Los niños Y los que maman Perfeccionaste La alabanza Porque Jesús Entró en el templo Mire para acá Por favor Mire para aquí Cuando Jesús Entró en el templo Los niños Empezaron a gritar ¿Quién le dijo A los niños Que le digan eso A Jesús? ¿Cómo los niños Empezaron a decir Solo? ¡Hosana! Bendito el que viene En el nombre del Señor Los niños Empezaron a gritar ¿Quién le dijo A los niños Que gritaran eso? Capaz que ni siquiera Los fariseos Ni siquiera Su padre Le enseñaron Esa palabra Que estaba En la Biblia En la Torá ¿Y de dónde La sacaron los niños? ¿Qué gritaban los niños? ¡Hosana! Bendito el que viene En el nombre del Señor Y decían ¿Escuchaste lo que estos dicen? Eso es lo que dice Ahí que le pasó A Jesús Los religiosos Del templo decían ¿Y tú? ¿No prestas atención A lo que estos dicen? Para eso Los niños Estaban blasfemando ¿Estás escuchando? Sin embargo Jesús dijo Sí ¿Oye lo que estos dicen? Jesús le dijo Sí Oigo Tengo buenos oídos Para oír Sí Nunca leísteis De la boca De los niños Y de los que maman Perfeccionaste la alabanza Jesús Les lo reprendió A ellos Hecho 2 17 Y en los postulados días Dice Dios Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Vuestros jóvenes Vuestros jóvenes Verán visiones Y vuestros ancianos Soñarán sueños Súbeme la imagen Para que conozcan A la niña Está un poquito invertida La imagen me parece Una niña que recién Cumple dos años Y en el lenguelenque Que está hablando Ella empezó A profetizarle Al padre Y a la madre Dos años de edad Después de oír Lo que tenía que decir Me dejó con dudas En cuanto a que tan cerca Estamos del arrebatamiento O rapto de la iglesia Chelsea La madre de la bebé Lily Explicó Que a la medianoche Su pequeña La levantó Llamándola a su puerta Y diciendo con urgencia ¿Por qué la niña Que recién cumple dos años En Estados Unidos Desde la cuna Lo ponen en su propio dormitorio? Para ellos normal eso ¿Me están entendiendo? Solo nosotros somos locos Que los bebés Dormen en la cama con los padres Allá los bebés Desde el vientre Ya los sacan Y duermen Por eso la niña se levantó Y fue al cuarto de la madre Chelsea La madre de la bebé Lily Explicó Que a la medianoche Su pequeña La levantó Llamándola a su puerta Y diciéndole Con urgencia Él está viniendo Él está viniendo Él viene en camino El padre rey Arriba El rey Me trae un regalo En el aire El rey Está mostrando al padre Está mostrando al padre Arriba Él está viniendo Él está viniendo Todo eso dijo la niña De dos años Que nos pasará a nosotros Que Dios no nos puede usar Para profetizar Una niña de dos años La toma el Espíritu Santo Y la niña habla Estas maravillas Tengan cuenta Que en la última parte Después que Lily Terminó de decir Con ansiedad En su voz Él está viniendo Ella inmediatamente Cerró los ojos La niña Y se inclinó Y se inclinó en reverencia La segunda vez Se inclinó Con una sonrisa Y la tercera vez A la risa Con alegría O sea que tres veces La niña adora Al Señor Hacia adelante Después de profetizar Él No dice viene Él está viniendo ¿Alguna vez Has pensado En Dios Como un padre? Galatas 4.6 Dice Y porque ya somos Sus hijos Dios mandó El Espíritu de su Hijo A nuestros corazones Y el Espíritu clama Abba Padre Así pues Tú ya no eres Esclavo Sino Hijo de Dios Y por ser hijo suyo Es voluntad de Dios Que seas también Su heredero Lily estaba Obviamente Describiendo el rapto Oímos decir Te sube Hacia arriba También dijo En el aire Él dice Que viene Sabemos que Los verdaderos Verdaderos Creyentes en Cristo Serán Arrebatados A ese encuentro Con Jesucristo En el aire Donde Él nos llevará A estar con Él Primera de Tesalonicenses 4.17 Él No va A regresar A la tierra Hasta el final De la tribulación Gracias a Dios Porque concuerda Conmigo Porque esto sería La séptima trompeta Luego viene La gran tribulación Que son las copas De la ira Cuando venga De nuevo Con nosotros Para gobernar Y reinar En la tierra Durante mil años No se puede Inventar Estas cosas Dijo la madre De Lili Yo no le enseñé Esto a ella Disculpen La toma Del video Estuve tratando De grabarla A escondidas A escondidas Por eso está Inclinada Al siguiente día Mientras desayunaba Mientras ella Desayunaba Me dijo Mamá Abre Porque Dios Está viniendo Al otro día La niña Se seguía Acordando Abre la puerta Le decía Porque el Señor Está viniendo Y luego procedió A golpear Tres veces La pared No le enseñé Esto Dice la madre Ella acaba De cumplir Dos años Y está empezando Realmente A lavar A hablar Diversas palabras Y frases Claramente Anteriormente Su mejor entendimiento De Dios Fueron las oraciones Antes de dormir Nosotros todavía No hemos tratado Los temas Del arrebatamiento O la segunda venida Con ella Ya que ella Es muy pequeña Muy joven Y a la medianoche Se oyó un clamor Aquí viene el esposo Salid A recibirle Mateo 25 6 Vamos a ver El video Gracias a Dios Que no hay que apagar La luz Él está viniendo Dale volumen Aquí En el aire Él viene El padre rey Está arriba El rey Está mostrando El padre Arriba Mostrando El padre Arriba El padre Arriba Abba La niña Diciendo Abba Imagínese A papito Le dice Sí A ver otra vez Aparte Que pasó Muy rápido El padre Arriba El padre El padre Él está viniendo Él está viniendo Uno Dos Tres Ponle pausa En los postreros días Dice Dios Derramaré De mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Vuestros jóvenes Verán visiones Y vuestros ancianos Soñarán Sueños No se puede inventar Estas cosas Dijo la madre De Lili Yo no le enseñé Esto a ella Disculpen la toma Del video O sea porque Está acostado Estuve tratando De grabarla A escondidas Ponle pausa Al día siguiente Mientras ella Desayunaba Me dijo Mamá Abre O sea que Abra la puerta ¿Se imagina la niña? Mamá Abre Porque Dios Está viniendo Y luego Procedió a golpear Tres veces En la pared Yo no le enseñé Esto Ella acaba De cumplir Dos años Y está empezando Realmente A hablar Diversas palabras Y frases Claramente Anteriormente Su mejor Entendimiento De Dios Fueron las oraciones Antes de dormir Nosotros Todavía no hemos Tratado Los temas Del arrebatamiento La segunda venida Con ella Ya que es muy Niña Explicó Chelsea Chelsea Lily estaba Describiendo El arrebatamiento Dos años Iglesia Solo Solo dos años Y la niña Ya está hablando Del rapto De la iglesia Se puede imaginar Lo maravilloso Eso ya lo leímos Listo Listo Pon el video Otra vez Por favor Bebé 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 dice El rey Está viniendo Él está viniendo Y levanta las manitos Él está viniendo Él viene en camino El padre Arriba Te sube Arriba Él dice El rey Me trae Un regalo En el aire Él viene El padre Rey Está arriba El rey Está mostrando El padre Arriba Mostrando El padre Arriba Y la niña Señala para arriba Y mira para arriba El padre Arriba Si El padre Arriba Él está viniendo Él está viniendo Uno Dos Ponlo de vuelta Para que lo vean bien Dos añitos tiene esta criatura El padre El padre viene Te sube Arriba Él dice Está dando el mensaje De Dios El rey Me trae un regalo En el aire Él viene Maravilloso Jesús El padre Rey Está arriba El rey Está mostrando El padre Arriba Mostrando El padre Arriba El padre Arriba Es como si la niña Viera incluso A través del techo Si El padre Arriba Él está viniendo Él está viniendo Y se postra Tres veces Para adorar al Señor Ten un aplauso Al Señor Iglesia Si quieren Lo pueden poner En el Facebook Sacarlo del Facebook La iglesia Lo bajan Y lo pasan A cuantas personas Quieren Esa niña Que acaba De cumplir Dos añitos A la medianoche Se fue al cuarto De la mamá Y hasta sacarla Del cuarto Y decirle Tres veces A la madre El rey Está viniendo ¿Qué haría usted Si su bebé De dos años A la medianoche Se despierta Y le dice El rey Está viniendo El padre Está viniendo El rey Está viniendo Y al otro día Al desayuno Le dice Mamá Abre Porque el rey Está viniendo ¿Qué haría usted Con eso? Dios Incluso Lo está permitiendo Ahora con la tecnología Para que Se pueda divulgar Y la gente Pueda entender ¿Me está escuchando? Emmanuel Senayón Que fue llevado Al cielo Cuatro oportunidades Estamos pasando El testimonio Muy seguido En la radio Algunas personas Hasta medio Se fastidian Porque están pasando Medio repetidas Las cosas Si la escuchó Gócese Y gócese Que la radio No es exclusivamente Para los cristianos Sino para los incrédulos Así que no se fastidie Si dice Ah Siempre pasa lo mismo El pastor Bueno Agarra un lápiz Y un papel Y saque apunte Porque a lo mejor Hay algo que no escuchó No cambie de radio O no apague la radio Y se va allá Al fondo A regar las plantas O hacer otra cosa Si dice Ah ya te escuché Pastor Ya No sé si no escuchás La radio Che pastor Porque siempre pone lo mismo ¿Sabés que hay gente Que habla solo en la calle Y me rezonga? Claro Pero si un montón de gente Hay que todavía No escuchó la radio Algunos la agarran Por primera vez Así que sea paciente Así que sea paciente Internet Una de las páginas cristianas Una de las páginas cristianas Más fantásticas en internet Que habla de Cristo A todo el mundo Y en muchos idiomas Y el Señor le dice Ven a ver la belleza De esta mansión ¿Cómo se la ganó? Sentado en la computadora ¿Está escuchando lo que le digo? ¿Eh? Sentado en la computadora Se ganó Miles de almas Para Cristo Gracias Señor Por permitirme hablar esto Por si alguno se lamenta Que los El pastor le habla mucho De la computadora Dicen Mira En que se pasa el pastor No tengas problemas Pero mientras gane Un alma para Cristo Una Una Mientras gane una Yo me sentí Insatisfecho Mientras usted Agarre el Facebook Para hablar de Cristo A alguien No para publicar Comiendo comida No para publicar Bañando al perro No para publicarse Sacándose un selfie Tomando cerveza O mostrando la ropa nueva Mientras lo haga Para Cristo Entonces Usted no va a pecar De entrar en la computadora O en internet ¿Está entendiendo? Porque eso es Una herramienta Que Dios puede usar Por eso el Señor dijo La ciencia Se aumentará Cuando la ciencia Se aumente Dios está hablando De toda esa tecnología Donde se puede entrar A las casas A los hogares A la familia Y dar un mensaje Aprovechemos ¿Por qué? En 2013 Habrá estado Y justamente Cuando en el año 2006 Y 2007 Comenzó La matazón De los taximetristas En Montevideo Los mataban Por solamente 20 pesos 50 pesos 100 pesos Los mataban Padres de familia Llegaron a matar Una mujer taximetrista No tuvieron temor De que fuera una mujer En ese momento Se hizo una cadena De ayuno Y oración Por las radios Comunitarias Evangélicas Del Uruguay Y de buenas A primeras Cesó Eso ayudó También a que Los taximetristas Pusieran la mampara Que no tenían Pero lo que Fortaleció Fue la oración Que se hizo Cadena De ayuno Y oración ¿Cómo? Por medio De las radios Comunitarias Hay radios Comunitarias Seculares Y radios Comunitarias Evangélicas 213 3 radios Evangélicas Habían en Uruguay Creo que quedan Solamente 3 Y aquí arriba En este rincón Hacia arriba Hay una antena Tenía 28 Ahora está en 22 metros Es una de las radios Comunitarias De todo el Uruguay Que Dios dejó En pie Para que sigamos Hablando la palabra De Dios 210 Radios Evangélicas Comunitarias El gobierno Cerró Tuvo su tiempo Tuvo su tiempo Y ese tiempo Pasó Ahora Cuando usted Tiene un Facebook O tiene oportunidad De entrar en internet No pierda Su tiempo Deje su huella Porque ahora Podemos hablar Libremente Incluso hasta otros países Y si usted llega A saber italiano O francés Escriba Si sabe árabe Escriba Si sabe inglés Escriba Mensajes Escriba Su testimonio Y suéltelo Porque va a llegar Un momento Que van a comenzar A censurar El Youtube Si habla Que la bruja Fulana Lo hizo ganar A fulano De tal La lotería Eso no lo van a censurar Si sale en el internet Que Ricky Martin Ahora cambió de novio Y quiere quedar embarazado Eso no lo van a censurar Escuchando Si al papa Le aparece Un novio Eso no lo van a censurar Toda la basura Que hay en el internet No la van a censurar Pero se va a terminar El tiempo Que no se va a hablar Nada de Dios En internet No se va a hablar Nada de la Biblia En internet No se va a hablar Nada de Dios En Facebook En Twitter ¿Por qué? Porque Dios Da esas herramientas A su pueblo Para que su pueblo Haga las cosas bien No para que su pueblo Se ponga a quejarse De Marco Gui No para que su pueblo Se ponga a lamentarse De los pocos Que eran los creyentes No para que su pueblo Para que la iglesia Critique Al pueblo evangélico No vaya al Facebook A criticar No vaya al internet A criticar Porque eso es lo que El diablo le complace Al diablo le complace Que usted Sea Un soldado Que se da vuelta Y mata A los de su propio equipo Por eso Jesús dijo Que uno de los síntomas De esta época Es que el hombre Se levantaría Contra los de su propia casa La madre Contra la hija La suegra Contra la nuera Los hijos Contra el padre Y los enemigos Del hombre Son los de su propia casa Por tanto Cuando usted Se pone A ir Contra lo de su propia fe Usted está Complaciendo al diablo El diablo vino A matar Robar Y destruir Me encanta El testimonio De un siervo Como aquellos Y el señor Lo miró bien serio Y le dijo Esos Son también Mis hijos Y le estaba hablando De gente perversa De gente mala Gente drogada Gente borracha Incluso homosexuales A la gente A la cual el señor Le iba a mandar el mensaje Y él Le dijo Señor A esos no Porque esos son impíos Duro de corazón Y el señor Le levantó su mano Y le dijo Esos también Son mis hijos Pregúntale Que está a tu lado ¿De dónde te sacó Dios Antes que creyeras? ¿Sabías que en el cielo No hay ni uno justo? ¿Sabías que el cielo Está lleno De gente perversa Aborrecible de Dios? ¿Sabías que el cielo Está lleno de gente mala? ¿Sabías? ¿Sabías que no hay Ni un justo en el cielo? Todos Se arrepintieron Antes de entrar Todos tuvieron Su oportunidad De cambiar ¿Sabías que en el cielo Hay homosexuales Que se arrepintieron? Borrachos Que se arrepintieron ¿Sabías que en el cielo Hay una mujer Que Jesús le dijo Ve llama a tu marido Y ella dijo No tengo marido Si eso dijiste bien Que no tengo marido Cinco tuviste Y el que ahora tiene No es tu marido Seis maridos tuvo Y Jesús le dijo Anda y llámalo Y los dos Vinieron a Cristo Aceptaron a Cristo Como su salvador Los dos Se arrepintieron Dejaron de pecar Y están en el cielo Gozándose con Jesús Eso es el amor del Señor Denle un aplauso a Jesús Gracias Señor Así que en 1 Timoteo Capítulo 1 Versículo 7 Dice No nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Dígale que está a su lado No seas cobarde Para No ser cobarde Significa Ejecutar la escritura Que Dios Le dijo a Josué ¿Quién era Josué? ¿Quién era Josué? Josué era el sirviente De Moisés ¿Qué hacía? Le lavaba los pies Moisés Le tendía la cama Le hacía el café Con leche de mañana Le picaba el pan Le cortaba la leña Le arreglaba el manto Arriba de él Y estaba con Con Moisés Cuando Moisés Iba al tabernáculo Y se quedaba en el tabernáculo Y Moisés oraba Y arriba del tabernáculo Aparecía una nube De casi 5 kilómetros de alto Aquello era imponente No se le veía al fin Para arriba Y esa nube Estaba sobre el tabernáculo Y Moisés hablaba La Biblia dice Que nunca se levantó Otro hombre Como Moisés El cual haya hablado Cara a cara Con Dios Como el hombre Habla con su compañero ¿Sabe lo que es ver a Dios Cara a cara? Moisés salía del tabernáculo Y tenía que ponerse Un velo En el rostro ¿Por qué? Porque su cara Era radiante Y radiaba una luz Y tenía que poner Un velo en su cara Porque la gente Al ver la gloria Amaba más a Moisés Que aquel Que le había dado La gloria a Moisés Moisés solo era Un instrumento Para que la gente Pudiera conocer a Dios Y por esa gloria Que había en Moisés La gente Amaba más a Moisés Que al propio Dios Entonces Moisés Cubrió su rostro Con un velo Ahora Josué Vivía de cerca Todas esas cosas De Moisés Josué Se fue a la montaña Cuando Moisés En el Sinaí Fue a recibir Los diez mandamientos Y el pueblo Abajo Con el hermano De Moisés Llamado Aarón De la tribu De Leví El pueblo Vio que Moisés Pasaba treinta días Cuarenta días En el monte Y dice Con la edad Que Moisés Tiene No va a aguantar Que edad Tenía Moisés Cuando subió Al monte De Sinaí A ver Cuarenta años Cuando huyó De Egipto Porque Faraón Se enteró Que le había Matado Un egipcio Cuarenta años Llegó A tierra De Madian Conoció La familia De Egipto Se casó Con una hija De Egipto Y estuvo Como pastor Cuántos años Cuarenta años Como pastor Y esos cuarenta años En el desierto Estuvo en la tan terrible Soledad Que no podía Ni hablar Con nadie Hasta quedar Tartamudo Cuando él estaba En Egipto No hay señal De que él Se haya dicho Que él estando En el palacio Quedó tartamudo Porque de hecho Los dioses Lo hubieran maldecido Y lo hubieran Matado No podía Entrar en la corte De Faraón Si él fuera Tartamudo ¿Están escuchando? Eran muy Superdiciosos En Egipto Caía una pluma Y decía ¡Ay! El cuervo Larga una pluma negra Aparecía una rana Y decía ¡Cuidado! Dice Te va a maldecir El dios Nilo Eran muy supersticiosos Así que Si un príncipe De Egipto Era tartamudo Eran capaces De querer Cualquier cosa Así que Moisés Mientras vivió Cuarenta años No era tartamudo ¿Dónde quedó Tartamudo Moisés? En el silencio Perdió el habla De la soledad Cuarenta años En el desierto Cuarenta años Cuidando ovejas Y cuando tenía Se le perdió Una oveja Por allí Por la montaña Y él la fue a buscar Y se encontró Que había un arbusto Más grande Que esta planta Que está aquí Un arbusto Y de pronto Se apareció Un fuego En el arbusto Y él quedó Mirando el fuego Y dice Habrá sido un rayo No lo vi Y andaba buscando La oveja Y de rato Vuelve a mirar El arbusto Y dice Y que el arbusto No se apaga Por supuesto Que él debe conocer Como gente Que depende del fuego Para cocinar Su alimento Que prende fuego Y la rama Cuando seca Se quema Y ese dice Y que porque el fuego No quema la planta ¿Están entendiendo? Él se acercó No porque Dios Lo llamó Él se acercó Por la curiosidad De que pasaba Diez, veinte, treinta Cuarenta minutos Ya no había el reloje Pero pasó un tiempo Y el fuego No quemaba la planta Y él dice Yo voy a ver Porque el fuego No quema la planta Y cuando se iba Acercando A un lazo De cinco metros Escucha una voz Que sale del fuego Y le dice Moisés ¿Cómo que Moisés? ¿Cuánto hace Que no escucha una voz? Moisés Cuando el Señor Vio que estaba sorprendido Y Moisés dice ¿Quién me habla? Y nunca pensó Que saldría del fuego La voz Le dijo Yo soy el Señor Dios El Dios El Dios De tus antepasados Y ahí Dios Le trajo a la memoria Egipto Moisés ya ni sabía Que Egipto existía Y le dijo He visto la aflicción De mi pueblo Tus parientes Tu gente En Egipto Y Moisés Dice Que tremendo Que tremendo Que tremendo Egipto Si Están en la clavitud El Dios De ellos Se apareció Y entonces Se le prendió La lamparita a Moisés Y le trajo Todo a memoria De vuelta Terrible Si usted estuviera Con ochenta años Usted ya con ochenta años Está pensando No Yo ya estoy jubilado No Imagínese Yo con ochenta años Dijo Dejo a tus pollos Que sigan adelante No Yo ¿Qué te pasa Dijo Pa Lo que pasa Que Tengo que predicar Domingo la Santa Cena Y ¿Cómo le hago? Pues no Yo ya me jubilé Ya pisé los ochenta Ahora Te toca a ti Hijo Sigue Mamá Ya tienes bigote Y viene Dios Y mi mamá Aparece en sueño Ahí al borde de la cama Dice Hey Rubén Oí tu oración Cuando estabas En las carpas Que en las carpas Pero no Yo ya no estoy más En las carpas Señor Hace treinta años Cincuenta años De eso Se puede imaginar Usted está viejo Tiene ochenta años Ni le pasa Por la mente Nada con Dios Ni le pasa Ni se le ocurre Dios se le aparece Y le dice a usted Te voy a enviar A ti ¿Con qué qué? Con ochenta años Enviarme ¿A dónde a mí? Sí señor A tomar una taza De leche Espera un poquito Que ya vengo No Moisés Te voy a enviar A ti a Egipto Para que saques A mi pueblo De allá Que yo vaya Me enfrente A Faraón Que yo vaya Con ochenta años Y le diga Que yo no sé Ni siquiera hablar Y que le diga Deja ir libre A mi pueblo Señor Pero que sentido Del humor Que tú tienes Señor ¿Cómo habrá sido Ese diálogo Con Moisés Frente a Dios Nunca lo vio a Dios Y la primera vez Que se encuentra con Dios Fue tan grande El impacto Que Moisés Se encuentra Hablando Con Dios Y la comisión Terrible Que Dios le manda hacer Que Moisés Dije No, 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 no Yo no sé hablar Y Dios le habla fuerte Y le dice ¿Quién hizo la lengua? ¿Quién le dio Al hombre la voz? Dios le habla fuerte Primer encuentro Con Dios Mire usted Teniendo un primer Encuentro con Dios Se le aparece Un ángel allí Y le habla Al padre De Juan el Bautista Zacarías No le fue tan bien Quiso hacer lo mismo Que Moisés La primera vez Que se le aparece Un ángel Le dice Zacarías Y se asustó No te masacarías Es aquí que tu mujer Va a concebir ¿Qué? Pero Señor Si somos viejos No Tú vas a engendrar Un hijo No beberá Sidra Él será Nazareo Él No se le corta El pelo Le dio las señales Pero Señor Si ya somos viejos Bueno Ahora tú te vas A quedar mudo Hasta que esto Se haga Decirle a que está A tu lado Mira que te mando Que te esfuerces Que te esfuerces ¿En qué? Que te esfuerces ¿En qué? ¿Usted cree que Dios No sabe que usted Tiene que hacer Mucho esfuerzo Para algo Para algo tan sencillo? Pastor ¿Cómo que voy a hacer Mucho esfuerzo Para algo tan sencillo? Yo voy a hacer Mucho esfuerzo Para algo que cueste Que valga la pena Sacar un dos dado De 18 kilos Tengo que hacer Tengo que hacer esfuerzo Una boguita De 50 gramos 100 gramos Pero Mira que te mando Que te esfuerces Si te vas a pescar Hijo El Señor te dice Mira que te mando Que te esfuerces Hay un dorado Allí de 35 kilos ¿Qué será? Te viene en duda Y dice Dejalo Dejalo que siga Desobando Que siga teniendo Más pichones Y viene el otro Y te dice No Si acá hay 50 kilos De milanés ¿Te entra compasión? O prepara El santo garrote Mira que te mando Que te esfuerces ¿Por qué Dios Dice eso En su palabra Para nosotros? Esforzarnos en Una cosa Que nos cuesta mucho Que es En esta época De incertidumbre Y en esta época Donde todo el mundo Cree en cualquier cosa Creer en un Dios Que no ves Creer en un Dios Que te dice Te pego en la mejilla Ponerle la otra Se va a repetir Lo que pasa en Israel ¿No? ¿Qué pasó en Israel? En medio del imperio romano Jesús le dice Perdona a tu enemigo Si te pide Que vaya con una carga Imagínate El general romano Viene y dice Eh abuelo Allá del otro lado De la colina Está mi mujer Esperando que le lleve La leña Y tus hijos Y tus hijos que lleven agua Y tus hijas Que lleven fruta Vamos 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 Ayer todo el día Corté esta leña El general se la lleva Él no paga a nadie Y carga la mula Con cuatro o cinco Bolsas de leña Y la hija con las ánforas de agua Y la otra hija con fruta Y el otro Y le lleva Y dice Gratis Ya vete ¿Qué harías tú? ¿Seguirías creyendo? Para nosotros es fácil decir Yo creo Porque No tenemos mucho que forzarnos Lo que nos está llamando el Señor Es que a creer La palabra creer Es la misma palabra Estas mismas Es la palabra La misma raíz En el diccionario griego Pistis Fe Creer Usted no puede tener fe Si no cree Ahora el diablo Ha distorsionado Eso en la mente A través de las religiones Y ha puesto Ah, muy bien ¿En qué crees? La escritura Nos llama a nosotros A ser valientes Para Que la fe La fe Este basada En la palabra De Dios Y no En los sentidos ¿Qué son los sentidos? Cuando compras un refresco Sí, que hacía calor Hoy a las 5 de la tarde En esa calle Uruguay Nos tomamos un refresco Y parece que ardíamos por dentro Porque Entraba para adentro Que se hacía Salía vapor Por la cabeza Estaba caliente Esa calle Uruguay No compramos el refresco Por lo linda Que era la botella Abrimos la heladera Y dicen Mira cuál es la botella Esa es la más linda Esta que tiene Estas curvas así No Esta que es más lisa así No Es la que te ha traído El problema de muchos Miran las curvas De la botella Hola Hola Pregúntele a su padre Pregúntele a su madre ¿Qué hacen las modas de hoy? ¿Mmm? No me miren con cara de salteños ¿Qué hacen las modas de hoy? Todas las modas son Hacen la etiqueta de afuera Pero para mostrar las curvas Porque dice que si no Si no muestra no vende Por eso están las vidrieras Todo el mundo tiene que mostrar Para vender Pero cuando tú vienes a Cristo Tú no tienes nada que mostrar Porque de lo contrario Es el más grande error Que te llevarás Toda tu vida Sanarlo Porque te van a querer Por lo que tú muestras Por eso la mujer cristiana Ni el muchacho cristiano Anda haciendo halago De lo que tiene Por eso la mujer cristiana Se viste sin mostrar las curvas Basta una mirada a los ojos Que se puede ver Lo que hay en el interior Cuando la gente anda por los sentidos Anda por lo que ve Anda por lo que oye Que dicen de él O que dicen de ella Dice Pero mirá que tiene un tío Con plata Mirá que los padres Viven en tal casa Y la gente De hecho está al dicho Tanto tienes Tanto vales Pero eso no funciona con Dios No funciona en la fe No funciona en la mujer cristiana Ni en el joven cristiano Ni en la jovencita cristiana Ni en el hombre cristiano Cuando educa a sus hijos No funciona Funciona de otra manera Cuando los padres Le enseñan a sus hijos valores No le enseñan a vestirse De tal manera Y con ropa de tal marca Porque eso está vendiendo Va a buscar Una gurisa Que le guste ropa de marca Aunque sea un degenerado Por dentro Y si la nena Se acostumbra A disfrazarse con ropa Aunque sea una niña perversa Por dentro Va a vender Lo que la otra persona ve Y cuando la persona ve Eso supuestamente Es lo que quiere Para toda la vida Entonces por eso Se matan En los gimnasios Para tener un cuerpo De Barbie Un cuerpo cultural Porque eso fue Lo que vendieron Y la quieren O lo quieren Por el cuerpo Por los brazos Ay que lomo Que tiene Mirá ese pescuezo Ay cuando Más cachiclean Y se sube en la moto Y Ay mirá ¿Qué te da? Te va a tragar Todos los jeans De la moto ¿Qué te da? ¿Eh? Cuando vienes a la iglesia Y te intruyen En el camino Tienes que esforzarte Para limpiar los oídos Y creer bien A menos que quieras Crear mal Cuando vienes a la iglesia Te das cuenta De que Cuando Dios dice Que no nos dio Dios Espíritu de cobardía Hay que ser muy valiente Para decir la verdad Hay que ser muy valiente Para oír la verdad Hay que ser muy valiente Para escuchar la verdad Usted puede oír Pero no la puede escuchar O la puede escuchar Pero no le presta oído No la oye No la deja entrar en su sistema Usted se puede cerrar Usted puede estar aquí Escuchando Y cantando la tarantela O el himno nacional Mientras yo le predico Usted puede estar aquí Cortándose las uñas Y pensando En lo que dejó En el escritorio De su computadora Dice la que está a tu lado Pero mi papá También suele hacer eso Mi papito Dios Suele hacer eso Va a llegar un momento Que tú vas a hablar Con Dios Y Dios no te va a oír O sea te va a oír Pero no te va a prestar oído Es como cuando un padre Tiene un hijo malcriado O una hija malcriada Son las 11 de la mañana Y dice Pa yo quiero coca Pa yo quiero un helado Pa déjame comer Galletita con dulce Ah que lindo Vení para acá bebé Lo sentás así Muy bien Coca, galletita, helado Pero después te comes Dos platos de comida Se acabó el problema Lo entendió Usted lo escucha Pero no le presta atención Dios muchas veces también Tiene que hacer así Con nosotros Dios nos escucha todo Hasta nuestra respiración Y nuestro latido del corazón Escucha a Dios Pero muchas veces nosotros Forzamos a Dios A que Dios no nos preste oído A lo que nosotros le decimos ¿Por qué? Porque Dios sabe Hacia donde vamos Nosotros no queremos Prestar atención a Dios Y cuando no le prestamos atención A Dios Y pasa el tiempo Y no le prestamos atención Luego cuando nosotros Le hablamos a Dios No somos nosotros Que le hablamos Si no es el envase De afuera Es la etiqueta Es la forma Es la curva En otra palabra Es nuestra carne Hay dos personas Que forman tu ser Hay dos personas Que forman tu ser Es indivisible No lo puedes evitar Y aunque no lo creas No significa que no sea real Por eso tú vives En un mundo paralelo Tú vives En un mundo Natural Pero gobernado Por un mundo Espiritual ¿Está escuchando? Por lo tanto Usted está formado Por un ser Cuando hablo hombre Hablo hombre-mujer En forma universal Usted está formado Por un ser Espiritual Y por un ser Que es carnal La Biblia le llama Al hombre carnal El primer hombre Y le pone Una connotación Histórica Que es Adán Pero usted Tiene un ser Espiritual Que está dormido Adentro suyo Usted nace Usted crece Usted juega Usted se divierta Se divierte Usted empieza A gustarle cosas Otras cosas No le gusta Y sus padres Le miran Y se parece Que es bastante normal El nene ¿No? Sí Le gusta pescar Le gusta jugar Le gusta correr Come todo Duerme como Como un oso En el invierno Tiene 20 años Empieza a enflaquecer Le sale bigote Granito Granito en la cara Se empieza a enamorar Una persona normal De pronto empieza a mirar las estrellas De pronto empiezan a tener problemas De pronto empieza a buscar para aquí Para allá Y las cosas no le cierran en la vida Se encuentra con gente que odia Con gente mala Se encuentra con pujerías en la esquina Se encuentra con esto Empieza a escuchar cosas Histórias allá Mi mejor amigo El padre se fue con otra El padre Mi otro amigo Se ahorcó Dice Que le fue mal Y empieza la vida A despertarle Y no entiende Que hay un mundo espiritual Que está gobernando Al mundo carnal El mundo carnal Está por sus deseos Y por sus pasiones Y también por sus sentidos Cinco sentidos Cuéntenos conmigo Ojo Nariz Boca Oído ¿Cuál falta? Tacto ¿Sí o no? Todo su cuerpo Cada centímetro de su piel Tiene el tacto Cinco sentidos ¿Qué hace con estos cinco sentidos? El hombre que está dentro suyo El envase O el pomelo ¿Por qué lo compramos? Por el contenido Por el pomelo El envase ¿Qué hace después Que usted lo toma el pomelo? Se lo guarda Y lo adora Y dice ¿Qué envase? ¿Usted hace eso? A ver Levante la mano ¿Cuánto hacen eso? No me digas Si el 90% De sus problemas Vienen por ahí ¿Eh? ¿Sí o no? Sí Vienen por ahí Aquel flaco Aquel rubio Me late el corazón No sé qué pasa Me quieren mucho Poquito o nada El envase Es lo que usted vio La mayoría de nuestros problemas Es por el envase La gente se deja llevar Por el envase El envase El envase mi amigo El envase El envase Y nos Rebalamos Con una cáscara banana Cuando nosotros Ponemos los ojos En el envase Andamos por los sentidos ¿Qué te dice eso? ¿Qué es esto iglesia? Decirle que te ha traído Un punto Un punto Los sentidos El mundo lo que da ¿Viste la nueva religión Que apareció? Escuchala De poder informativo Y entonces aparece ¿Cómo está mi hermano? Vos que tienes mucho problema En tu casa Pon un poco de agua ahí Vamos orar Ah que fácil Un poco de agua Dale, dale Un punto Un punto Si usted toma la agua Ahora mi hermano Bora Oh mi señor Que existe los cielos En la tierra Y todo lo que en eso Sabe Bendice esta agua Para que al beber agua Sea bendecido mi hermano Amén mi hermano Toma la agua bendecida Que bueno Que bueno que nunca No te ofende la tele ¿Qué es eso? Ah mi hermano Mañana vos trae Mil quinientos pesos Mil quinientos pesos Lleva la flor bendecida Dice una palabra De Dios Yo soy la rosa de Sarón El hilo de los valles Dice la Biblia Que Jesús dijo Yo soy la rosa de Sarón El hilo de los valles Ahora Jesús es la rosa de Sarón No es esta la rosa de Sarón Ni esto es Jesús Pero mi hermano Lleva la rosa bendecida Para su casa ¿Quién da mil quinientos pesos Por la rosa bendecida? Muy bien ¿Quién da dos mil pesos? Venga para aquí mil Mil quinientos aquí Dos mil aquí ¿Quién da cuatro mil pesos? Cinco mil pesos Por la rosa bendecida Los cinco mil pesos Vienen aquí Tú tenés más privilegio ¿Quién da más? Recibe más ¿Quién da diez mil pesos? Y si aparece uno con veinte mil Dice Espera que traiga una escalera Para que suba al cielo ¿Qué es? Un punto Un punto ¿Por qué? Porque las religiones Les han llevado a la gente Si no es María Es Fátima Es Lourdes O el Padre Pío Un punto Donde la gente Fijar la fe Ahora Dios Tiene que respondernos A nosotros Porque tenemos Un punto Donde fijar nuestra fe Dios te va a responder A ti Porque tú prendes Una vela Dios te va a responder A ti Porque tú te llevas Una flor bendecida O porque Al rezar En la televisión Frente a la televisión Te tomas un vaso de agua Usted me puede decir Pastor Hay muchas historias Atrás de eso Hay gente que hizo Una pared nacional A la virgen Y se sanó Hay gente que Prendió una abuela A San Expedito Y le salió el trabajo ¿Qué hay atrás De todo eso Iglesia? ¿Por qué el Señor Dice No nos dio Dios Espíritu de cobardía Sino de amor Poder Y dominio propio? ¿Qué está queriendo Decir Dios? ¿Por qué la Biblia Dice cosas Que nosotros No las entendemos? ¿Dejó Dios Acaso la Biblia Escrita en un lenguaje Para que nosotros No la entiendamos Y otras personas así? No, no es cierto La Biblia es tan sencilla Que hasta un niño La puede entender ¿Y por qué la gente No la entiende? Porque nunca le dieron La escritura para leer A la gente ¿Qué es lo que le dieron? Fe en la virgen Fe en el cura Fe en la monja Fe en la estatua A ver en calle Artigas Empezamos allí A media cuadra De la jefatura Tenemos los salesianos ¿Sí o no? Muy bien ¿Cuántos niños Van a estudiar allí En los salesianos? ¿Cuánta gente Hay adulta Aquí en Salto Que se crió allí En los salesianos? Díganmelo Más adelante Vamos allá Frente a la heladería Nevada ¿Qué tenemos? La Inmaculada ¿Cuántos de ustedes Habrán criado En la Inmaculada? Bueno Seguimos más adelante Porque hay Artigas Pasamos Plaza Artigas Tenemos de este lado La Universidad Católica ¿Cuántos están siendo La Universidad Católica? Seguimos un poco más adelante Y tenemos María Auxiliadora Sagrada Familia Sagrada Familia Vamos para Calle Uruguay María Auxiliadora Vamos a Calle Brasil Y nos vamos Pasamos frente al shopping Por allá tenemos Otro colegio católico más Santa Cruz Solamente en la ciudad de Salto Tenemos seis Colegios Y liceos Católicos Que entra Una multitud de niños Y les ponen Un punto Para creer Les ponen un punto María Auxiliadora Fátima Don Bosco El Padre Pío Un punto Ahora Esa gente Que viene Con un corazón sincero Con un corazón sencillo Porque que culpa tenés Vos Si desde niño Te dedicaron así Preguntarle al Pastor Payari Y usted antes de ser evangélico ¿Qué era? No era chupa media Del cura Luis Mazarino Ahí en la media Hay una capilla en Bosco Usted no era el que le comía La justia Usted no era el que limpiaba La iglesia católica Para que de noche Haga cine Y al otro día A las ocho de la mañana Me iba Para que haiga la misa A las nueve Yo era el que limpiaba El piso de la iglesia católica Y mi amigo Maco Era el que iba allá A tomar malta O chevecha Ah, malta era En el altar de la iglesia católica Habían tres estatuas grandes Dice así Una era José La otra era Don Bosco Y la otra era Una estatua De una mujer con un niño Entonces decía La Sagrada Familia Pero ¿Qué pasa? Que los sábados de noche Le ponían un telón bien grande adelante Y pasaban las películas de Cantinflas Las películas de Escobo Las películas de Gran Chaparral Y venían los indios Y las dirigencias Y se prendían fuego Y todo el mundo allí De pronto paraba Y dice Todo el mundo a la cantina Tomó una cerveza Fumó un cigarro Y después otra vez Para la capilla A ver cine ¿Qué santidad? ¿Qué presencia de Dios Se sentiría en la misa el otro día? Dios estaría feliz ahí ¿No? Las colillas de cigarro Por todos lados Las tapitas de cerveza Por todos lados ¿Qué significa eso? Vicio Vicio en la casa de Dios No puede ser Nadie se da cuenta ¿Por qué? Porque nos criamos así Nos educaron así ¿Qué culpa tenés? Porque si fue lo que te dieron Era lo que había Yo fui pastor En el departamento de Urano En la ciudad de San Andrés Y me dijo Iba en una motito De San Mosquito Y... 13 kilómetros A Capilla del Sauce Y allá en Capilla del Sauce Yo iba a un ranchito De terrón De barro Hecho con caña de bambú Y quincho de paja Y para que sea Rancho de terror Las paredes eran anchas así Por lo tanto eran bajitas Y ahí adentro Cantábamos corito Y alabábamos a Dios Después nos fuimos Para otra casita Para otra casita Para algo mejor Pero mientras yo andaba Para que no miren Y al otro día Cuando el cura venía a dar la misa Sacaban todo Cuando yo veía eso Eso parecía un volcán Que explotaba arriba Yo decía Para eso murió Jesús En la crua del Calvario Ah para eso Sufrió los latigazos Para eso Le pusieron una corona de espina Para que seamos Una burda mentira Una burda mentira Para eso murió Jesús Para eso Para eso se desangró Yo hervía por dentro mío Yo decía Señor ¿Por qué no mandas a alguien Que me regale un millón de dólares? Me voy al canal de Montevideo Y les digo Todas las patrañas de mentira A todo el Uruguay ¿Hasta cuándo nosotros Vamos a esperar Que nos den todo licuado? Todo licuado Nos encanta sentarnos Y que nos sirvan ¿Verdad? Y también Nos vendieron el obelisco Y fuimos y los compramos ¿Cuántas ciudades hay en Uruguay? ¿Cuántas vírgenes hay en Uruguay? ¿Cuántas ciudades hay en el mundo? ¿Cuántas vírgenes hay Como ciudades hay en el mundo? Entonces Dios tiene la cabeza grande así Porque si hay 1500 ciudades Hay 1500 vírgenes delante de Dios Intercediendo por nosotros Burda mentira ¿Dónde dice eso? Dígamelo Busque la Biblia Y busque una Biblia católica Y dígame dónde dice eso Búsquelo Búsquelo y dígame ¿Para qué Dios quiere que seamos valientes? Para creer Pero para creer en la palabra Ahora en la palabra No se creen con los sentidos Usted tiene cinco sentidos Usted tiene cinco sentidos Y esos cinco sentidos Quieren ver Por eso el mundo dice Si yo veo Creo Y no funciona Con Dios es totalmente distinto Tú tienes que creer primero Y luego vas a ver Me hubiera gustado Que cuando vino el esposo De mi hermana ¿Cómo te llamas hija? Eliana Que algunos incrédulos Hubieran estado aquí Me hubiera gustado Como Angelina Cuando me llamó por radio Usted está loco Si usted tiene que ser muy loco Para decir esas cosas por radio Y que venía acá a la iglesia Hasta que yo no vea No creo Y un día Gloria a Dios Le llegó el turno A ser santo Y alguien me trajo En un taz Y una persona Que entre cinco personas No lo podían sujetar Porque los demonios Era una mujer ¿No? Una mujer Y mordía Muérde pastor Muérde sí Ya a mí me clavó Los dientes acá Entre cinco personas mayores No podían sujetar A esa muchacha Y de adentro Le salía un ruido Como un lagarto Como un jaguar Y los ojos Parecían de fuego ¿Y por qué En el nombre de Jesús Ahí te quedas quieto Y no se podía mover ¿Qué hay en el nombre? En el nombre de Jesús Que a Sherina Las piernas le hacían así Ahora ves Ahora crees Y otra vez vino este hombre Había que pararse firme Había que pararse firme Hablaba en alemán Vio matar a mis hijos Vio matar a mi esposa La vio estrangular Me pareció una bestia Sin embargo te callas Y te quedas quieto En el nombre de Jesús Diablo inmundo En el nombre de Jesús Él te venció En la cruz del calvario Y tú no tienes poder Fuera de él Paz No es ver Para creer Yo voy a creer En el primero Y él va a empezar A mostrar Todo cuanto Mi mente No entiende Tú tienes que esforzarte Porque vienen días En que Dios está Antes pasábamos por aquí Permiso Si pase Pase Pasele tranquilo Pasele tranquilo A ver otro poquito más Otro poquito más Es fácil venir Dale Vengan todos Vengan todos a la iglesia Que fácil Era fácil Pero ahora Dios dice Ya, 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 ya Esto no es un juguete Y subió un poquitito más Dice Esfuércense Ay, pastor Como voy a subir Se me ven las piernas Pastor No, no Si no tienes que levantar La pierna para entrar Tienes simplemente Que arrodillarse A orar ¿Qué está subiendo Dios? ¿Qué está subiendo Dios? ¿Quieres saber algo con Dios? Dios te va a demandar Dios la está haciendo Un poquito más difícil A la cosa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No Dios la está haciendo Un poquito más difícil Para que la gente Valore Que costó La vida Del Hijo de Dios En la Cruz del Calvario Nuestra salvación Por eso allá afuera Dice Prendele una velita A San Espedito Y vas a ver ¿Qué te da? Prendele una vela Al Padre Pío Prendele una vela No No es así Eso es lo que Lo que yo también creía Pero aparte de creer en María Creía en los ovnis Creía en que En todos esos misterios De que como construyeron Las pirámides de Egipto Y lo de la Atlántida Porque el que no tiene La claridad de la palabra De Dios Cree en Dios Cree en santos Cree en vírgenes Cree En el Papa Cree también ¿En qué tan bien Cree Bueno mi hijo Hay que ayudar La fe ¿No? Hay una viejita Allá en Saladero Allá como quien va Para el Cruz Saladero Para abajo A la media cuadra Andá y sacá Un número de 50 pesos Y esperá Que te llamen Y entonces Vos llevas el nombre Nomás con el nombre Nomás ya te es antiguo Mirá que yo tenía Una vecina Que tenía Un cobrero aquí Otra tenía Una culebrilla por acá Y mirá que Con una tijera Cortó así Puso un carbón en el agua El nombre abajo El vaso Y dice Quedate tranquila mija Mañana vení Tráeme otro 50 pesos La semana que viene Tráeme otro 50 pesos Y con tres veces Ya quedás curada Pero como Vos no creían Dios Si Y no creían tu virgencita Si Y no te ayudó Dios Ni la virgen No Pero hay que ayudar La fe No Que es eso iglesia Eso que le estoy Hablando a usted Ay pero a montones En esta ciudad Y en otra ciudad Y en otra ciudad La gente que dice Usted le habla de Cristo Y de la Biblia Y dice No yo soy católico Es una mentira Es solamente un escudo Y usted tiene que amar Esa gente Porque usted era igual Y ahora que usted conoce La verdad Usted se siente feliz De saber en quien cree Ahora hay que ser muy valiente Para que Usted va a correr riesgo Hasta de perder A su amigo O a su amiga Porque le va a decir Este Sinvergüenza Este pastor Que va a ser pastor esto Que me viene a hablar De la virgen Mi virgen No A mi que no me hable De la madre de Dios Dios tiene madre Así que significa Que Dios no es eterno Porque si Dios tiene madre Significa que tuvo que nacer Así que si tuvo principio También tiene fin Algo anda mal Que es que anda mal Que la gente no tiene fe En la palabra Búscale para que ellos lean Hebreos Donde dice De Melquisedec Sin padre Sin madre Sin genealogía A ver quien lo encuentra primero Hebreos 7 Verso 3 Que le gustó Que le gustó Si Un saludo Que le gustó